Música Estamos transmitiendo desde Colombia Plast, Feria Internacional de Bogotá aquí presentes con el grupo SACMI de Italia, líder mundial en manufactura de equipos de compresión para hacer tapas a carencias bastante altas. El último desarrollo que tenemos, hemos mejorado el enfriamiento de los moldes en nuestro modelo 48 llegando a una producción de hasta 72.000 tapas por hora que cubre fácilmente las necesidades de aproximadamente 40 millones de tapas al mes. Este equipo es no solamente muy eficiente sino muy confiable y de muy bajo mantenimiento por lo que los costos de producción son los más bajos del mercado y la tapa por compresión da todas las garantías de electricidad que las bebidas gaseosas requieren.